A ver, vamos a conocer un secreto aquí, como dice el dicho, es un camper de hombres, ¿ya vieron? A ver a quién encontramos. ¡Lo sorprendida fui yo! ¡Ah, la verdad! ¡Ah! ¡Bien! Oigan, nunca me habían hecho tal recibimiento. ¡Me encantó! ¡Se la volaron! ¡Está buenísimo! ¿Qué pasó? ¿Sorprendida o qué? Juan Ángel Esparta, Alfredo Gatica, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Oye, Alfredo, ¿qué va? Oigan, ¿me explican qué estaba pasando ahí? Te vimos leñir, te vimos leñir. ¡Una sorpresita! Oye, además, abro la puerta y yo, ¿qué? Como que no los veía y yo, ¿qué está pasando ahí? Oigan, muy bien. Muchas gracias por ese recibimiento. Me hicieron el día, me hicieron reír mucho. ¡Bien! 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 Oye, para ver, a Juan Ángel ya platiqué con él. Sí. ¿Los dejó solos, chicos? No, tampoco, tampoco. ¿Para que puedan platicar? Sí, para que puedan platicar. No, te invitamos para que escuches también aquí nuestra entrevistita. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento por estar aquí en Como Dice el Dicho Otra Vez. Oye, dinos, ¿qué capítulo están grabando? Estamos grabando... ¿Cómo se llama? ¿Qué es mi nombre? Por uno que salga chueco... Por uno que salga chueco, no todos están torcidos. Exacto. Oye, es que este capítulo, la verdad es que tiene un nombre raro, ¿no? Sí, está padre, está intenso. Sí, está padre. ¿Qué significa? Pues que no, que si uno nace, digamos, unos hermanos, y dos son unas lacras, no el tercero va a salir lacra también. Exacto, que no todos tienen que ser como... Pues ya lo explicaste tú mejor que yo, ya, ni para qué le hago. Oye, hermano, platícame, ¿qué es lo que traes? ¿Cómo te preparas para este día de grabación? ¿Esta es tu mochila? Esta es mi mochilita. Ok. Pues me piden ropa, entonces de repente traigo algunos... Espérame, antes, ¿me puedes explicar cómo es para encontrar las cosas? O sea, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué onda la cantidad de cierre? Pues sí, para que le quepa todo, ¿no? O sea... Porque hay muchas cosas que guardar. Ahí te cuento cuando quieras encontrar algo rápido y no te acuerdes. A ver, entonces, ¿qué traemos? Entonces, traigo propuestas de pantalones. Ok. Traigo unos pants, por si me da tiempo de ir al gimnasio después de aquí, porque voy al gimnasio. ¿Le das mucho al ejercicio? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Este, traigo aquí la shake para la proteína del... Ah, ok. Y la malteadita de proteína para hacer músculo, para que... Sí, una manzanita. Muy saludable, ¿eh? Este, ¿qué más traigo por aquí? Unos audífonos para cuando haya tiempo, pues, escuchar musiquita. ¿Qué tipo de música te gusta? Jeans. De todo, ¿eh? A ver, ¿eh? Ah, sí. No, de todo. La verdad es que rock, pop, todo, el reggaetón y esas cosas. ¿Cuál es tu grupo favorito? A ver, aquí. El grupo favorito, híjole, ahorita, ahorita, se llama Disclosure. Oh, my gosh. Unos ingleses que tocan increíble. ¿Tipo Coldplay? No. No, no, no. Estos son como música electrónica. Deep House se llama. No. ¿De qué me hablas? Bien padre. No puedo con esa música. Sí. ¿Así cómo va? ¿Has escuchado la de Latch? No, no. You left my heart down. Ah. Juan Ángel. Baila, güey. La verdad, la verdad. Eso, eso me gusta mucho. Ok. O sea que ustedes ya saben, niñas, la que quiera llegar con Alfredo le dice, you, no sé qué. Así es. Y que te dedique la canción. Exactamente. Oye, a ver, ¿qué más? Y bueno, el... Enjuague de boca. Crema. Eres mucho de cremas porque hay un tabú de que los hombres no se ponen crema nunca. No, es que me salen muchos granitos. Ok. De chavito, entonces como es un tratamiento para... Para cuidarte. Bien, pues sí, más por tu carrera. Sí, sí, sí. Cepillo de dientes. Ok. Y por acá, ¿qué más tenemos? Pues creo que ya... Bueno, la cartera, las llaves, unas paletitas. Ay, qué rico. ¿Eres dulcero? Sí, cañón. ¿Se te antoja? ¿Qué dulces te gustan mucho? Sí, los de chile, los de man... Hijo, los mangongos. ¿Qué tal? Los mangongos, las de pollo esas. Ay, son buenísimas. Sí, sí. Oye, no sé. Hasta se me antojaron. Sí. ¿Y ya? Sí. Ay, qué padre. Sí. Oye, platícanos de qué se trata este capítulo. Pues mira, se trata de una familia de bajos recursos y estos, los hermanos mayores son tres hermanos. Ajá. Y uno es medio hermano. Los otros dos grandes son unas lacras de la sociedad, asesinos, roban, venden droga. Y está el niñito chiquito, que pues es de una mujer del papá, pero es... O sea, es un hermanastro. Hermanastro. Y es de la vida, pues, de la vida fácil. Galante. Entonces, sí. Entonces, la señora se va con un hombre y dejan al chavito ahí. Y estos hermanos, con todo, toda la vida que lleva, pues lo regalan y lo maltratan y lo sapean y lo acaban regalando. Después de un tiempo, cuando crecen, por azar desde el destino, lo contratan al niñito ya creció, lo contratan como doctor del barrio. Y estos hermanos se encuentran al doctor cuando hay una balacera. ¿Dónde está? Pues ya no les cuento más para que lo vean, pero... Pero es en dos tiempos, en dos etapas de la vida. Ok. Oye, me acabas de decir que te gusta mucho hacer ejercicio, entonces yo te quiero poner una pruebita. Aprovechando. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué será bueno? Aquí hay espacio como para que nos hagas una demostración de lagartijas. ¿O qué? ¿Hay? O a ver, ¿qué nos puede hacer? Juan Ángel, ayúdame. ¿Una lagartija? ¿Una lagartija? Órale. ¿Una lag... ¿Cuántas? Una, una, nada más para ver. Nada más. ¿Cómo se hacen las lagartijas? Ay, cuidado. ¿Qué miedo? Ándale. Hasta abajo. Hasta acá. Bien. Es una lagartija. Bien, bien. Es que es muy importante para los hombres. Ven, te invito a que te sientes, pasas, estás en tu camper. Por favor, por favor. Cuánto gusto. Oye, es muy importante para los hombres cuidar su figura, ¿no? Sí, sí. Aparte, yo lo tomo desde hace 10 años ya del gimnasio. Es que siempre es como las niñas que se cuiden, las niñas, entonces, ¿qué? Pero los hombres, qué importante es, ¿no? Sí, es importante, sobre todo para la salud y el físico, pues ya vendrá después, pero es muy saludable y te sientes bien y física y mentalmente. Oye, ¿cómo te preparas para hacer una escena aquí, como dice el dicho? Pues depende de... ¿Te memorizas todo? ¿Te gusta que te esté distinto? Sí, me gusta memorizármelo. Ok. Y si hay apuntado, pues ya me lo pongo como de base o para indicaciones del director, pero por lo general me lo aprendo. Ok. Sí. Pues bueno, ya lo oyeron, amigos. No se pueden perder este capítulo, que ¿cómo quedamos con el dicho? Por uno que salga chueco, no todos están torcidos. Exactamente, así se llama el capítulo. Buenísimo. Pues bueno, nos despedimos. Este fue un secreto más aquí, en Como Dice el Dicho. Bye, bye.